El problema más grande de los pedidos es cuando la persona no los hace. Ahí ya puedes ayudar mucho como coach, porque te puedes dar cuenta que alguien quiere algo, pero está molesto porque la otra persona no lo hace. Quiero y no lo hace, quiero y no lo hace. ¿Pero se lo pediste? Bueno, sí. Ya cuando me dicen sí, digo, no, no lo pidió muy convencido. A ver, ¿cómo lo pediste? Y hago un pequeño roleplay, y la persona dice, bueno, lo llamé y le pedí. ¿Le pedí qué? No, no. Es muy distinto hablar acerca de que representar algo. Dramatizalo. Muéstrame cómo se lo pediste. Yo soy la otra persona, pídemelo cómo se lo pediste. Igual. A ver, voy a inventar algo. Vamos a decir, este caso era una ejecutiva que cuando estaba en llamados confidenciales, la empleada, la secretaria entraba y, bueno, le hacía cosas o le traía papeles o eso, y él hasta le había dicho que cuando tenía la puerta cerrada no quería que entre. Entonces, le digo, ¿le pediste que no entre? Bueno, sí, le dije que no. Bueno, a ver, ¿cómo se lo dijiste? Bueno, le dije que cuando la puerta estaba cerrada no me moleste. A ver, ¿cómo pienso yo? Le dije que cuando le... A ver, no. Decímelo cómo se lo dijiste a ella. Me mira y me dice, cuando la puerta esté cerrada, por favor, no entres. Bueno, bastante bien. Y en mi cabeza yo empiezo a comparar lo que me dijo ella con un pedido bien hecho. Así como, igual, con el diccionario. ¿Cuál es mi diccionario? Mi diccionario es este. Lo que ella escribió fue esto. Por favor, no entres cuando la puerta está cerrada. Ahora, ¿qué diferencia ven entre no entres cuando la puerta está cerrada y esto? No entres cuando la puerta está cerrada y esto no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué le dije? A ver, mira, te voy a enseñar cómo se hace un pedido. Porque no había hecho un curso a esta señora, entonces la estaba ayudando sin que haya hecho el curso. Le dio un pedido. En la misma sesión de coaching le enseñé. Le digo, hay tres partes. Para A, te pido B, para C. Estás dispuesta. Y que la otra persona te tiene que responder. Ahora le voy a decir cuáles son las reglas de la respuesta del pedido. Porque hay que saber cómo pedir y hay que saber cómo aceptar o no una respuesta. Pero ya el mero hecho de pedir cambia todo. Entonces, a esta señora le enseñé. Al final, bueno, hicimos un roleplay y tal, tal, tal. Y al final, iba a ver, pedímelo. Entonces, para mejorar mi capacidad de lidiar con los clientes, una abogada. Para mejorar mi capacidad de lidiar con los clientes. Te pido, por favor, que a partir de este momento, cuando la puerta esté cerrada, no entres. Ni golpees la puerta ni entres. ¿Estás dispuesta a trabajar conmigo de esta forma? ¿Me lo podés prometer? Completamente distinto. Completamente distinto. Hizo eso, la secretaria nunca más entró. Dijo, sí, claro. Y nunca más nos molestó. Y dice, bueno, es magia. No, no es magia. Es que esto es infinitamente más fuerte que, por favor, no abra la puerta cuando le digo, cuando está cerrada. Y sin esperar siquiera la respuesta. Pero la secretaria te dijo, bueno, no, no, le dije. Eso es como mandar un email con un contrato. Es decir, a partir de este momento me vas a pagar 100 mil dólares por mes. Y lo mando. Bueno, el otro no me dijo nada. Entonces, sí, después digo, me da los 100 mil dólares. Me estoy enojado porque no me pagaste los 100 mil dólares. Digo, ¿qué derecho? ¿100 mil dólares? El otro nunca me dijo que sí. Nunca hice el acuerdo. Entonces, esta es la primera parte.